¡Hola, papi! ¡Mira, mira! Hoy he causado desinformación sobre enfermedades en el cole. Muy bien, hijo. ¡Hola, cariño! Hola, cielo. ¡Bua! Hola a ti también, pequeñín. ¡Venga, vamos a cenar! Cariño, mi jefe me ha dicho que me van a extender. ¿Quiere que nos mudemos a África? ¿África? ¡Yo quiero ir! La verdad, a mí no me suena como una mala idea. ¿Lo creáis o no? Esto es una realidad en muchos lugares de África. ¿Nos ayudas a cambiarlo? ¡Está bajo resto! ¡No! 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 Gracias.